El Ayuntamiento de Torrión ya da por hecho la fusión de las Direcciones de Desarrollo Económico y Desarrollo Institucional. Tras reunirse con socios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Jaime Acosta, Director de Desarrollo Institucional, dijo que el área de la Ventanilla Universal ya casi está lista en tesorería y que tendrá seis áreas a su cargo. Por su parte, Sergio Lara, Secretario del Ayuntamiento, mencionó que en las funciones de promoción estará a cargo de Roberto Bernal Lee y comentó que seguirán defendiendo su postura de juntar ambas direcciones. Tuvimos ahorita una reunión con el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada en la cual se les explicó largamente cuál es el proyecto, cuáles son los beneficios y cuál es el origen de esa propuesta. En ese sentido, recibimos comentarios favorables, hubo algunos puntos que ellos mismos propusieron en referencia a diversos trámites que se realizan en la presidencia municipal, sobre todo en la cuestión constructiva, sobre todo en la cuestión de fomento económico y al momento no ha habido ningún comentario adverso, sino también la posibilidad que ellos pusieron sobre la mesa de estarnos reuniendo cotidianamente para informarles y para poder ir caminando de la mano en temas de materia económica y en otras actividades propias del municipio. Añadió que los organismos y grupos empresariales del municipio estaban mal interpretando el tema, por lo que la información sesgada se estaba haciendo imperante, pero que hasta el momento aceptaron de manera positiva el proyecto de fusionar ambas direcciones. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.